Si lo ha hecho, nos encontramos en Morazán. Este día dimos cobertura a la actividad que tenía la embajadora de los Estados Unidos en este departamento. Y con ella conversamos diferentes temas de agenda nacional. Por ejemplo, la famosa CICI, es una comisión contra la impunidad de que tanto se podría, se habla y se podría instalar en El Salvador. La embajadora habló y reiteró que respalda el trabajo que hace la Fiscalía General de la República y que prefiere que funcionen las instituciones de El Salvador. Escuchemos luego lo que dijo referente al tema de la embajadora. En este momento seguimos apoyando a las instituciones de este país como estamos haciendo abajo de la Alianza con la Prosperidad y obviamente una institución importante es la Fiscalía. Y seguimos apoyando a la Fiscalía y vamos a seguir haciendo eso. Creemos que sus propias instituciones pueden funcionar. Obviamente necesitan un presupuesto propial que puede funcionar y necesitan todo el apoyo del resto del sistema de justicia que tienen que grabar puntos para llegar adelante a sus instituciones. Pero creemos que sus instituciones y sus capacidades y vamos a seguir invirtiendo en sus propias instituciones. Con alegría, con mucha emoción, en nombre de todas las instituciones que tenemos en esta institución, le damos nuestros más sinceros agradecimientos. Raúl, entiendo que la embajadora... Otro tema... Sigue Armando. Entiendo yo que la embajadora también se refirió al tema de la corrupción, ¿no? Dijo que es necesario también fortalecer la Fiscalía. En este caso, la embajadora de los Estados Unidos habló de que se debe seguir apoyando a la Fiscalía en el trabajo que está realizando. De igual manera, necesita el apoyo de otras instituciones, de todo el sistema judicial. Además, hizo referencia a las reuniones que tienen los partidos políticos en casa presidencial para buscar un pacto y un acuerdo fiscal para mejorar la economía del país. Sobre esto también tenemos declaraciones de la embajadora de Estados Unidos. Conozcámoslas a continuación. Los partidos pueden encontrar un camino adelante para este país. Y tienen que encontrar un acuerdo fiscal porque eso es fundamental para la corrupción y el camino adelante para el país. Entonces, seguimos con la misma llamada como antes, que mejor de llegar a un acuerdo entre ellos para salir adelante con la economía. Y vamos a seguir trabajando con el gobierno, con el sector privado y también con las organizaciones no movimentadas para mejorar y crecer la economía y las oportunidades aquí en el país. En este mismo caso, Armando, Jennifer y también amigos televidentes, la embajadora de Estados Unidos aprendió estas declaraciones durante una visita que hizo dos proyectos de infraestructura que se inauguraron ese día acá en Morazán. Uno en el municipio de San Carlos, en el centro escolar Juan José Guzmán y otro acá en San Francisco Botera. Son proyectos de infraestructura para ayudar a la comunidad, estudiantes y también a padres y familias. En el municipio de San Carlos, en el centro escolar Juan José Guzmán y otro acá en San Francisco Botera. Gracias por este informe, Raúl. Buenas tardes. Buenas tardes.